30.000 un like y el siguiente Vale chicos, resulta que ahora mismo Estoy solo en casa, o sea, literalmente Estoy solo, por lo cual voy a aprovechar Para hacer un vídeo que la verdad, tenía bastantes Ganas de hacer, y lo que voy a hacer es lo siguiente Vale Ah, está aquí Estaba buscando mi cartera, no la he encontrado, me he puesto nervioso Vale, como veis por aquí tengo A ver, ¿cuántos billetes? Creo que tengo 3 billetes De 50 euros, exacto, lo he sacado, vale, queriendo Porque iba a hacer este vídeo, el caso es que voy a coger Uno de estos billetes, lo voy a esconder por toda Mi habitación, o sea, en cualquier sitio En cualquier lugar, y le voy a decir a mi hermano Que si lo encuentra en 3 minutos 3 minutos Se los queda, bueno, pensándolo bien, la verdad es que 3 minutos son demasiados, así que Le voy a dar 1 minuto 60 segundos, 1 minuto 15 segundos, por ahí El caso es que mi hermano pues no es un chaval muy Adinerado, ¿no? Tiene literalmente 11 años Y creo que tiene en la cartera 5 céntimos Un chicle de limón Y un chicle de fresa Así que voy a esconderlo facilito Para que pueda encontrarlo y así pues Él me esconda otros 50 euros Y si lo encuentro yo, me lo vuelvo a quedar, ¿vale? Me lo voy a jugar, la verdad es una apuesta que realmente A ver Por cierto, deciros que este vídeo pues básicamente Lo ha hecho ya Buye, si no me equivoco Lo ha hecho Ampeter, pero yo sé que Ampeter lo hizo el primero Así que aquí abajo en la descripción Os dejo el vídeo de Ampeter que lo hizo, pues Ampeter El coleguilla, por cierto, lo voy a llamar a ver si me deja Bienvenido al contestador de Yoriko Y yo más nueve, ni esperarte un momento hermano Que he tenido que cambiar dinero en que a mi abuela En 5 minutos 5 minutos los patos Así que como he dicho que lo voy a hacer fácil De verdad, de verdad Lo voy a hacer fácil Y ya tengo el escondite Básicamente lo voy a esconder Justamente en este baúl O sea, si realmente mi hermano se pone a buscar Y no mira en este baúl Y realmente tiene un pequeño problema, ¿eh? Vale, ya está aquí dentro el billete Así que vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Aquí va a estar, o sea, es donde lo tengo siempre El baúl este Y simplemente vamos a llamar a mi hermano Vale, chavales Ya está Mi hermano ahí No sabe nada Vamos a ir Julio ¿Puedes venir un segundo? Tienes 60 segundos para buscar 50 euros en esta habitación Si las encuentras te lo quedas 3, 2, 1, ya 3 segundos llevas ya 4 segundos 5 segundos 6 segundos Julio 8 segundos Que son 60 solo Son 60 solo Son 60 solo 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 Solo, solo, solo Julio Va, 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 va Vámonos, vámonos por aquí en el coche no me lo puedo creer que la he encontrado me lo he quedado yo, ¿no? vale, Julio todo o nada me vas a esconder ahora tú ese billete tú me lo vas a esconder en mi habitación si lo encuentro, me lo quedo si no lo encuentro, me lo quedo alguna... algo que decir no quiero claro, porque si lo encuentro me lo quedo si no lo encuentro me lo quedo es tontería, ¿no? claro, porque me lo voy a quedar igualmente, ¿no? claro, entonces si lo encuentro me lo quedo si no lo encuentro te lo quedas tú lo cual sería horrible, horripilante a la par que horrible y oscuro pero me la voy a jugar, ¿vale? va ¿vienes aquí? bueno, ahora me toca a mí esconderlo y se va a joder porque lo ven con se... ¿qué? y yo más nueve ni esperar ese momento, hermano que he tenido que cambiar dinero aunque había vuelo en cinco... cinco minutos los pasos bueno, ya se ha quedado así esa mierda pero vamos a seguir no sé dónde ponerlo por aquí pero ya sé creo que ya se lo veo creo que está bien creo que están bien escondidos a ver si se enfoca vale, está aquí vale voy a poner esto aquí para que no sé si se nota tanto y creo que se va a joder un poquito y yo ven y me no he... me añado a pato o sea que me has escondido mis 50 euros que yo te he escondido a ti los 50 euros para que yo encuentre esos 50 euros y me quede con los 50 euros en el caso de que no encuentre los 50 euros tú te quedas con los 50 euros por lo cual yo perdería 50 euros y tú ganaría 50 euros ¿sí? ¿sí? ¿estás preparado? espérate ¿puedo pedir una pista? mmm... eso es mitad cuando no... vale, vale son 60 segundos así que he dicho esto y yo decir quita tú quién eres empezamos ya ¿ya? ¿sí está preparado? ¡ya! vale, vale, vale y yo y yo que lleva ya este segundo cuidado tú, tú, espérate, a ver puede ser cajones puede ser cajones cajones no hay cajones eh, un chín lleva 10 segundos pero Julio me puede estar no la pista, tío me puede estar no la pista tengo un puto cofre en la mano no, no, tío en 30 segundos te voy a poner, ¿vale? hijo de ser el culino de hecho no, no, la verdad es que... no, no, no tú estás abierto, tú estás abierto ostia, Agustín, que llevas 24 segundos ¡pum, yo te llevo 24 segundos! mira, te voy a dar una pista va bien, va, va pero no, bien, bien ¡ay! no, 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 no más 30 segundos eh, tú, tú ¡oh! una, una, aquí aquí, aquí pero ¿qué haces, tío? ¡tío, te la ropa! ¡tío, el maripón que me va a tirar la ropa! pero ¿qué haces? ¡tío, la pistola! sí, es verdad, 45 segundos te voy a decir otra pista vas bien, es ese sitio vas por ahí bien ¿por aquí? sí, sí, pero es que no eres, te voy a... 8 segundos 8 segundos 7, 5, 4 ¡está por ahí! ¡Eso! un minuto como te quedas que has perdido 50 euros y ahora la broma es voy a decirte dónde estaba y yo, Benny, Manuí ¿Manuí? ¿Y yo, Benny? Julio, me estabas diciendo que estaba por aquí pero yo aquí no, estaba en esa zona pero no tiene que estar en ese cajón me has dicho que estaba aquí, tío o en este no, no, no te he dicho que estaba por esa zona no, te lo voy a decir te lo voy a decir eh, aquí, en el resto pero... Julio 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 o sea todos estos libros y tú lo pones ahí vamos a ver yo te lo he puesto en un maldito cofre y tú me lo pones ahí Julio ¿todo o nada? ¿dónde está mi cartera? 50 euros más ¿dónde están los otros? 50, Julio siguen en escondite vas a salir de la habitación te voy a esconder en este... si lo encuentras te quedan los dos si no lo encuentras me quedo los dos ¿y si me escapo de casa con los 50 euros? seguramente te perseguiría llamaría la policía y te pegaría una paella así que estos 50 euros que tienes ahí guárdatelos en el bolsillo a ver, guárdatelo a ver, a ver, a ver 3, no tiene bolsillo no tiene bolsillo vale, pues no pasa nada yo voy a esconder estos 50 Julio, sal de la habitación te puedo asegurar que no lo vas a conseguir viene el momento de esconder estos 50 euros ¿dónde los voy a esconder? os preguntaréis se me acaba de quedar el billete se me ha caído tenía pensado ya este escondite no es muy difícil pero es complicado y es básicamente esconderlo detrás de un póster vale, mirad mirad ahí está el billete se puede ver o sea, si le doy pistas y eso se puede ver me la han jugado ¿qué? ¿me la han jugado? sí pero eso no lo va a ir ¿estás listo? sí 3 2 1 ya pam, 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 pam vale, Julio, empieza vale, está buscando por la toda que yo le había escondido antes porque piensa que voy a ser tan hijo de la grandísima se le cae eso no le está buscando ahora a ver, sí oh, sí puede ser que haya una placa de YouTube ahí Julio, puede ser que te queden solamente 40 segundos Julio 40 no, no puede ser que haya abierto eso por si fuera estaba ahí pero no estaba ahí no estaba ahí Julio ¿qué hay una pista? no te puedo dar ninguna pista porque quedan 30 segundos si estos son 100 a ver, un 9 10 segundos al mismo todo tú me has dicho ¿es fácil encaminado? ¿una pista solo? tú me has dicho lo mismo antes vale, ahora que tú sabes que más o menos estaba por esta zona y eso ¿tienes idea de dónde estás? me has dicho te he dicho alza la vista que alzas en la vista me has dicho que cuando quedaba 15 segundos te dije alza la vista me has dicho 15 minutos va bien encaminado y no me has dicho alza la vista Julio, te he dicho alza la vista 24 veces mentira ¿verdad? y ahora está en el vídeo en 3, 2, 1 alta la mirada Julio alta tu maldita mirada uno mira esta mano Julio ¿lo estás viendo? mira, soy una pinza ¿no? ¿ves que soy una pinza ¿no? ¿ves que soy una pinza? mira, ¿ves que soy una pinza? ¿couching ahí no? va bien encaminado y estoy buscando por aquí bueno, yo mis 50 euros me los llevo para mi casa ¿no? o algo creo que no es que no sé la verdad dame mis 50 euros dame los dame los te ganamos 30.000 un like y es el siguiente vale, perfecto dame ya el billete porque te estás poniendo súper tonto dámelo ya sé que duele sé que duele dame los nooo nooooo 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 nooooo